La mayoría de pacientes diagnosticados con cáncer requieren una cirugía, quimioterapia o radioterapia, generando estrés, depresión, ansiedad y dolor, entre otros que afectan su calidad de vida. Se ha demostrado que la hipnoterapia es efectiva durante estos tratamientos. Con el Masterclass Hipnoterapia para Personas con Cáncer, conoce una técnica que funciona como el relajante no farmacológico más potente conocido por la ciencia. Aprende los beneficios, la comunicación mental y las técnicas PNL, entre otras, para que puedas darle la vuelta a tu condición. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.